¿Qué es el dinero? Entonces, a mí me gusta navegar un poquitito el vecindario de este concepto de dinero. Y he encontrado que el dinero, en definitiva, ¿qué es? Y es, desde la física del universo, el dinero es energía, ¿verdad? Y es una energía y como toda energía, como toda energía, fluye, debe fluir, está supuesta a fluir. Para entender esto, quería comentarles que desde la física del universo, la física cuántica, una física relativamente moderna, todos los seres de la creación, animados e inanimados, somos seres de energía, somos seres energéticos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en el nivel muy básico, todos estamos conformados por la misma materia, por los mismos átomos, ¿verdad? Por supuesto, somos nosotros, entonces, grandes paquetes de energía girando a distintas velocidades, a distintas frecuencias, ¿verdad? Y entonces nos compartimos esa energía y nos la transmitimos. Por eso a veces, cuando conocemos a alguien y no nos gusta demasiado, decimos, bueno, tiene mala vibración, ¿verdad? Porque claro, esa energía no condice con la nuestra. Esto es el ejemplo muy simple de cómo compartimos la energía. Es decir, todo tiene energía en este universo maravilloso, en este planeta. Los objetos y también todos los seres de la creación. Y esa energía debe fluir. Nikola Tesla decía justamente, si quieres conocer los objetos del universo, debes entenderlo en términos de frecuencia, en términos de vibración, en términos de energía. Porque eso es lo que somos. Grandes paquetes de energía girando a distintas velocidades, a distintas frecuencias y tamaños. Por supuesto que los átomos de un perrito, que no queremos tanto, giran a distintas velocidades que los átomos de un ser humano. Es decir, cada persona tiene su movimiento y su velocidad. Entonces, todo flujo de energía se debe administrar. Somos seres energéticos y esa energía debemos administrarla constantemente. ¿Qué quiere decir administrarla? Quiere decir encontrar el equilibrio. El famoso equilibrio del que hablaban los griegos. Los griegos hablaban de cuidarse de la desmesura, la híbris griega, ¿no? Las puertas del templo de Delphos, las ruinas inclusive, algo se puede ver hoy en día. Pero existía esta máxima, nada con exceso. Es decir, medenarán. Todo tiene que mantenerse en un equilibrio. El ejemplo de esto son los aparatos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, nuestros aparatos electrónicos o cualquier aparato que sea electrodoméstico, necesita para funcionar una cantidad adecuada de energía, ¿verdad? Si le ponemos demasiada energía, lo que vamos a lograr es que se funda, que se queme el circuito descableado. Es decir, si no le podemos nada, lógicamente los aparatos no van a funcionar. Entonces, el dinero es también un flujo de energía, porque somos, de nuevo, seres energéticos. Y en los seres humanos se manifiestan dos grandes polaridades. Una es el retener mucho el dinero y otra es el despilfarrarlo. El avaro, digamos, ¿no? El avaro que en la literatura antigua se ha hablado mucho, la persona que retiene el dinero, la persona que es demasiado controlada, que puede controlarse demasiado y entonces, como es obsesiva, además, porque se monta sobre un trastorno de personalidad, lógicamente retiene el dinero. Y el despilfarrador, el que no puede controlarse, todo lo opuesto al avaro. El despilfarrador no se controla y, por lo tanto, se gasta todo el dinero. Estas son las dos grandes maneras en que los seres humanos perdemos esta energía que contiene el dinero. ¿Cuál es el origen de estas conductas? Bueno, uno de ellos es la visión del mundo o el paradigma en donde nos han criado. Nos han criado en el mundo de la escasez o en el mundo de la riqueza, por carencia o por exceso. Esto es muy importante de tener en cuenta. Las visiones, por ejemplo, religiosas, en el caso de los católicos, apostólicos y romanos, nos hablan de los ricos como, en realidad, aquellos que no pueden acceder al reino de los cielos. Recordemos a Mateo 19, 24, cuando dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que que un rico ingrese en el reino de los cielos. Esto quiere decir que, en realidad, bueno, los ricos no son buenas personas, serían desde esa concepción. Otro de los problemas de nuestros paradigmas son los mandatos culturales internos, muy profundos. Como, por ejemplo, en esta familia nadie se merece el dinero. O ser ambicioso es malo. Y entonces, lógicamente, es un paradigma que nos lleva a un mal manejo del dinero, probablemente a no tenerlo. Las tendencias innatas, la herencia, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro material genético? Hemos venido con inclinación a ser obsesivos, hemos venido con inclinación también al despilfarro. Todas estas cosas están vistas como la herencia que nos viene en esa cinta, ¿no? Donde está impresa toda la información que es la cinta del ADN y que ahora los epigenéticos están realmente descubriendo. Están descubriendo cosas muy nuevas. Como, por ejemplo, que podemos cambiar nuestras conductas e imprimir más en el ADN. Gracias a la neuroplasticidad cambiamos nuestra conducta cerebral, ¿no? Y entonces imprimimos un mensaje nuevo en esa cinta casi cinematográfica que es el ADN. No, es el coidal, esa cinta el coidal. Y entonces podemos trabajar sobre esos mensajes que nos han dado para poder modificar las tendencias. Trastornos de personalidad. El origen de estas conductas, que están todas interrelacionadas, que están lógicamente articuladas una con la otra. Los trastornos de personalidad son muchos y no son locuras, no es una psicosis. El trastorno de personalidad es un tipo de trastorno emocional que nos lleva justamente a no sentirnos completamente felices, a no poder relacionarnos adecuadamente con la gente, a sentirnos mal con todo el mundo. Entonces esos mismos trastornos nos pueden llevar justamente a activar las tendencias innatas y por supuesto lo que está en el paradigma, porque todo está interrelacionado. Una de las formas para lograr el equilibrio, lógicamente, que es el ahorro. Otra de las formas es tratar los trastornos de personalidad, lo que hablamos de crear nuevos mensajes en nuestro ADN. Y me interesa mucho la palabra ahorro, porque viene del árabe ur, que significa libre. Esto quiere decir que si nosotros de alguna manera ahorramos, o quiere decir que nos equilibramos con el dinero, de alguna manera estamos liberados, no somos esclavos. Ni de la tendencia a ahorrar demasiado, a hacer avaro, ni de la tendencia a poder desfarrar el dinero. Es muy importante, el equilibrio, el término medio, también tiene que ver con aquellos que tienen dinero con la donación, con poder establecer un dinero para donar, para nuestra comunidad, que es tan importante. Los que no tenemos dinero, de pronto donamos tiempo, pero los que tenemos podemos, por otro lado, hacer algún tipo de donación. Justamente para poder intercambiar energía, todo esto está visto desde el ángulo de la energía, el dinero, como algo que nos va a intercambiar. Y que por otro lado, todo lo que va bien es la otra ley del universo. Lo que tú pones ahí afuera, vuelve a ti. Entonces es importante que hagamos cosas importantes, que le enseñemos a nuestros hijos a manejar el dinero, pero también una parte a poder darlo, a poder ser compasivos con los demás. Es decir, que de esta manera vamos a lograr el equilibrio para mi familia, mi comunidad y también para el futuro. Con todos estos consejos que luego nos va a dar Elaine King. Necesitamos entonces una guía para el ahorro, como necesitamos una guía de ahorro de energía eléctrica, por ejemplo. Como hacemos para no gastarnos mucho dinero en casa, con todos estos electrónicos que los tenemos siempre encendidos. Debemos de alguna manera utilizar una guía para el ahorro de dinero, para llegar a ese equilibrio. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Una cosa importante es sobre el ahorro. El ahorro nos hace libres. En la libre griega, nada con exceso. Evitemos la desmesura en el dinero. Y la formación reactiva, que no les había comentado, pero que en muchas familias ocurre que padres excesivamente retentivos con el dinero, que les imponen a sus hijos un ahorro constante, y es algo realmente hecho casi con la fuerza, generan en el hijo lo que se llama en psicología formación reactiva. Es decir, es un comportamiento que marcha en dirección opuesta a lo aprendido con exceso en el hogar. También, en profundidad, si vamos al psicoanálisis, tiene que ver con un comportamiento que va en contra de las tendencias pulsionales. Pero eso es más profundo. Lo podemos aplicar así, diciendo, vamos a enseñar a los hijos el equilibrio en todo, ¿verdad? Para que no hagan formaciones reactivas, para que no se vayan al otro extremo.